Queridos amigos, hoy los invito a dar un paseo por la soleada Granada. Me encanta recorrer esta ciudad por su atmósfera especial. Me emociona ver como alguien coloca flores frescas en las manos de la estatua en la avenida de la Constitución cada día. Granada es una ciudad viva y antigua y a veces me estremezco al pensar que de este pequeño lugar Colón partió hacia la conquista de América caminando por estas mismas calles para pedir financiación a reina Isabel. En Granada se conserva toda la contabilidad de Colón, una valiosa fuente de información de esa época. Muchos datos históricos se han extraído de esta biblioteca. Además, en tiempos pasados aquí vivía el Sultán Muhammed en el Palacio Fortaleza de la Alhambra, considerado uno de los más hermosos del mundo. Además, en la colina vecina vivían los gitanos que a veces eran quemados por la Inquisición mientras inventaban aquí mismo el flamenco, un tesoro reconocido por la UNESCO. Puedes entrar en la Capilla Real de Granada y mirarte en el espejo donde la reina Isabel se veía reflejada o echar un vistazo al patio interior de la Alhambra donde solía almorzar el Sultán Muhammed. Además, en otro extremo de la ciudad, el mejor poeta contemporáneo Federico García Lorca escribía sus versos y a veces comía nueces que caían del árbol frente a su casa junto a su amigo Salvador Dalí. En otoño puedes recoger una nuez del suelo, abrirla y saborear lo que Lorca sentía, oler las rosas que tanto le gustaban. Por sus comentarios, sé que muchos de mis seguidores vivieron aquí antes. Imagino que extrañan esta ciudad. Por eso hoy pueden transportarse y pasear por su ciudad favorita sin levantarse del cómodo sofá. Vamos pasear. Saldrillo, saldrillo. Saldrillo, saldrillo. Saldrillo, saldrillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.